de regreso aquí en Puerto Rico gana. Javi, ¿viste los talentos que tienen los cantautores? Muchos talentos y hay una debilidad grandísima porque está urbano, rap, bachata, está muy difícil la competencia. Así que oye Javi, para su actividad, su fiesta, Javi Lamour. Claro, sí, los números están en pantalla. Déjenme beber ese nuevo tema que va a romper este verano. Es chinchorreo full para todas las personas que están guiando los jeeps, Gustavo Abate y agradecido como nuevo equipo de trabajo, Danilo Bochán. Ya saben, Javi Lamour en todas las redes sociales. Gracias, Javi. En este momento, mira, quiero recordarle que estamos en vivo por el Instagram de Puerto Rico gana para que vea lo que pasa detrás de cámara. Entra a Puerto Rico gana en Instagram. Pero Javi, en este momento, me voy con uno de los juegos que hoy, hoy hay 800 dólares en efectivo. La llave ganadora. Vamos a la llave ganadora. Gracias a Rooms2Go, Javi. Nuestro amigo de Rooms2Go con la mejor oferta de financiamiento con 50 meses sin intereses en compras mayores de 599. Arranca para Rooms2Go. Rooms2Go, tu molería favorita, los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Mis amigos, esto es la llave ganadora. El premio se ha estado acumulando durante estos días. El que abra el cofre hoy se va a llevar 800 dólares. Aquí está, de la 1 a la 20, la llave ganadora. Kimberly. Kimberly, buenas noches. ¿De qué pueblo viene, mi amor? Humacao. ¿De Humacao? ¿De qué parte de Humacao? Cacerío Roy. De Cacerío Roy. Mira, Kimberly, ahí está la llave que abre el cofre y hay 800 dólares en efectivo. A mí me encantaría que uno de ustedes dos se lo lleve. Yo voy a hacer todo lo posible para que uno de ustedes dos se lo lleve. Y entonces, por aquí tenemos a... Miguel. ¿Miguel de qué pueblo? De Las Piedras. ¿De Las Piedras? ¿De qué barrio? De Isprey. De Isprey, muy bien. Bienvenido. De nuestra buena gente de Humacao, Las Piedras, Junco, Gurabo. Mira, yo voy a hacer un cierto y falso. Por cada cierto y falso que tú contestes correctamente, yo voy a sacar una llave de ahí para yo ayudarte, que no es. Y entonces tú vas a coger una llave en la que tú entiendas que esa es la que abre el cofre. Y vamos a ir. Si abre el cofre, si abre el cofre de la primera, te llevaste los 800 dólares. ¿Qué vas a hacer si te ganan los 800 dólares? Pagar los biles. Pagar los biles. Lo más importante, pagar los biles. Kimberly, comenzamos. Vamos a comenzar contigo. Primer cierto y falso por los 800 dólares. Además de la Ñ, la otra letra del abecedario que no aparece en la tabla periódica solamente es la P. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Eso es falso. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer, mi amor. Hoy lo voy a hacer bien con calma porque hay 800 dólares. Yo voy a sacar una llave que no es. Yo voy a sacar la llave número 3. De estas llaves que están ahí, ¿cuál tú entiendes que abre el cofre? Que te puede llevar los 800 dólares. Si coges de la primera, te llevaste los 800 dólares y brincamos y te llevas el dinero para allá, para Humacao. ¿Qué número? ¿Qué dice el público? La 2. ¿Te vas con la 2? Sí. Ok. La número 2. Siempre es un número ganador. Kimberly, vamos a abrir el cofre. Kimberly, si abre el cofre, vente para acá, échate un poquito para acá. Si abre el cofre, brincamos y saltamos aquí, gozamos y la pasamos bien. ¿Está bien? Ok. ¿Listo? ¿Preparado? La número 2. 800 dólares. No. No. Vamos para la próxima llave. Le toca a Miguel. Miguel, próximo cierto y falso. El Kilimanjaro está en Kenia. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Voy con mi amiga. Dice por aquí. En el 1867 se inauguró el canal de Suez que une el mar Mediterráneo y el mar rojo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Oye, Kimberly, está... Kimberly, yo voy a sacar una llave que no es. Una llave que no es. Voy a sacar la llave número 7 que no es. Kimberly, recuerda que si tú coges la llave ganadora, te llevas los... abres el cofre y te llevaste los 800 dólares. Kimberly, ¿qué llave tú quieres? ¿Qué dice el público? La 5, la 4, la... ¿Qué la 4? La 4. La 4. Mira, la 4 no es. Ok. Kimberly, una oportunidad. Viene, una oportunidad. La 8. Estamos cortitos de tiempo. Miguel, ven para acá. Yo le... Yo me encantaría que alguien se lleve. Escoge una llave de las que quedan ahí. Escoge una llave. Recuerda que hay 800 dólares, Miguel. ¿Qué llave? ¿Qué número? La 12. La 12, ¿tú entiendes que está? La 12. La número 12. ¿Qué dice el público? Miguel, última oportunidad. ¿Qué llave abre el cofre por los 800 dólares? ¿Qué es? Voy a coger la 11. La 11. La 11. Esta es la 11. Vamos para allá. Muchachos, vamos para allá. Miguel, ya te parqueaste ahí, así que empiezo contigo. Miguel, la número 11. 800 dólares. Miguel, si coges, si abres el cofre, esos 800 dólares, ¿qué vas a hacer con ellos? Salir a comer con mi esposa. Salir a comer con tu esposa. Son 800, te sirven para salir muchas veces a comer. Ok. Listo, preparado. La llave número 11. Miguel, vamos a abrir el cofre The Rooms to Go. Miguel, del otro lado. Miguel, del otro lado. Ahí mismo, Miguel. No. Ven acá, Kimberly. Kimberly, última oportunidad. 800 dólares acá adentro. Kimberly, ¿estás lista? Vamos allá, Kimberly. abrió el cofre, abrió el cofre, se llevó los 800 dólares. La llave, ¿cuál es la llave? Kimberly. Kimberly, dame un beso, te llevándola a 800 pesos. Eso es, eso es. Se llevó los 800 dólares. Mira quién está ahí para celebrar el tatín. tatín, tatín. Qué bueno, qué bueno. Mira, tatín, se llevó los 800. Vamos a comer pizza, pizza. Kimberly, 800 dólares. Qué bueno que te lo llevaste, mucha felicidad, un besito. Dios te bendiga, el aplauso para Kimberly. Mira, de esto se trata Puerto Rico, Ghana. Aquí no hay atletas, aquí no hay gente fuerte, aquí no hay gente musculosa, aquí somos para el pueblo, gente como tú, están, mira, ganando y pasándola bien. Tatín. Tatín, ¿qué tú haces? Comiendo galletas. Pero es que tú no puedes estar comiendo galletas aquí. De verdad. No puedes estar comiendo, no puedes estar comiendo galletas aquí, pero, 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 pero ven acá, pero es que tú te crees. Tú viste, tú viste a Danilo y te luciste rápido. Que no puedes estar comiendo galletas aquí. Tienes que soltar las galletas, que vamos a hacer la promoción. ¿Qué promoción? La promoción, la promoción. Es que está rica. Mira, Tatín, que no puedes estar comiendo galletas aquí. Déjame comer. No, 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 Tatín, no puedes estar comiendo galletas. Pero mira, Adolfo, Tatín ahora quiere hacer lo que le tragan aquí. Eso es lo que falta, que saque un paquete. Mira, Tatín, que no puedes estar comiendo galletas aquí, ahí lo único que falta es que saque un refresco aquí. Ah, buena idea, espérate. El aplauso para Tatín. Mira, recuerda que tenemos el crucero el 29 de septiembre. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. 7, 8, 7, 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 8, 7, 8, 9, 9, 11, 12, ¡Tu canal siempre!